¿Cómo es el brote? ¿Muchos ojos? Sí, a veces sí se le echa. ¿En esa zona? Ajá, en esa zona. ¿Zona de los ojos? Sí, en esa zona. Bueno, situación de separación, pérdida de contacto. Para vos es muy importante el contacto. Si es en la zona de los ojos, inclinalo para el lado de tu padre. También a la vez proyectalo para el lado de lo que representa para vos tu padre hoy, la autoridad. Todos los procesos biológicos del hombre están determinados por los ojos. Los procesos biológicos de la mujer están determinados por los oídos. Por ejemplo, el oído es femenino, los ojos son masculinos. Se aparece acá por esta zona. Pensa primero cuándo apareció el síntoma por primera vez. Después de qué acontecimiento. Bueno, él te tocaba acá la cara mucho. Es muy cariñoso. Por eso sale acá el síntoma. Por eso sale ahora la reparación ahí. Es eso, no te quepa duda. Es eso. Eso, 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 eso. Es. Ahora no tiene que seguir apareciendo eso. No tiene lúgica que siga apareciendo. ¿Te resuelve interiormente? Es eso. No busques más. Ahí está. Conflicto de separación. Granitos en fase de reparación en la zona del rostro o en la zona de los ojos. ¿Dónde te acariciaba tu padre precisamente? O te da besitos y eso. Es eso.